Música Estamos ya con todos ustedes en este martes de psicología acompañado como siempre de la doctora Ideri bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros No vayas a decir Kardashian Ya quedó, es que antes de hablar de este tema pues estábamos en el corte platicando acerca de todo lo ocurrido con esta familia porque bueno, son los hijos del del que era el papá de la que era la mamá los hijos de los dos ya cuando se casaron y ahora el señor que se vuelve prácticamente transgénero entonces es una cosa terrible y hablábamos porque la doctora quería te acuerdas este tema que es las familias de San Blas y ella me decía no es que esa ya es una familia totalmente disfuncional pero bueno, aquí entonces hay muchos casos digamos que una pareja madura que se conocen a los 30, 32 años se enamoran pero resulta que el señor tiene sus hijos con otra pareja, con otra que era su pareja y ella también tuvo dos o tres hijos con alguien que era otra pareja y ellos se juntan y ahora tienen dos hijos entonces es una cosa bastante complicada bastante complicada yo me imagino que vivirlo como familia a veces también debe ser un poco difícil Fíjate que es un impacto bastante fuerte porque normalmente al menos desde generación tras generación nos dicen o nos meten en la cabeza que lo ideal es tu papá, tu mamá, tus hermanos y tus hermanos son aquellos de sangre pero antes se decía medios hermanos ahora ya no se aplican medios hermanos ahora son tus hermanos por lo mismo de que hay muchas situaciones en las cuales hoy en día son las familias ensambladas los tuyos, los míos, los nuestros y a veces los que se cuelan de más todavía ¿y qué hacen? de repente todos viven en la misma casa ¿no? fíjate que es una situación muy difícil ¿por qué? porque los niños por ejemplo los hijos ya sea del papá o de la mamá antes de que ellos tengan hijos propios tienen muchos cambios psicológicos primero dejan o renuncian a la esperanza de que tal vez la mamá volviera con su papá o que el papá volviera con su mamá al tener estos una nueva pareja y al estos concebir hijos se anula completamente la esperanza de que tal vez su familia se volviera a unir ¿no? esto les genera ¿qué cosa? enojo les genera a lo mejor decepción les genera a lo mejor frustración ¿cómo la manifiestan estos pequeños? porque lo más difícil no son los adultos los adultos nos los pasamos súper bien son los pequeños los que tienen el problema porque entonces ahora tengo que convivir con los hijos de otra persona que traen otros valores que traen otra crianza otro estilo de crianza y entonces te encuentras con cosas muy difíciles ¿por qué? porque tal vez el hecho de que tanto él como ella que tengan hijos diferentes o hijos de otras personas pues quieran que la familia se adapte y ellos tal vez van a hacer todo lo posible porque la familia se adapte pero los chicos ¿cómo lo toman los chicos? ahora tal vez tienen que compartir las recámaras porque estas familias viven todos juntos la idea es que vivan todas juntas porque ahora también se dan los papás solteros y los papás solteros traen a sus hijos no están nada más los hijos con la señora sino que ahora vienen también incluidos con el paquete ¿cómo le hacen entonces? bueno pues es una batalla campal porque es como si fueran muchas familias dentro o varias familias dentro de una misma familia esto les impacta bastante porque se generan conductas desagradables el celo el celo la situación en la que comparan las comparaciones son lo peor o cómo va a tratar por ejemplo el papá a los hijos de la que es su esposa porque a veces también es difícil verlos al principio como hijos la confusión que puede crear en los hijos de que bueno ¿y mi papá? ¿qué onda? ¿qué hago acá? ¿quién era mi mamá y aquí ya no está? ¿cómo está el rollo aquí? debe ser muy difícil es una situación muy difícil y las conductas lo manifiestan normalmente los chicos los niños que me traen por este tipo de situaciones vienen lastimados emocionalmente lastimados ¿por qué? porque ahora tal vez el papá tiene que dividir su tiempo con otras personas que para ellos no son su familia todavía o ya no saben si decirle tía, tío a la nueva pareja o cómo le digo ¿no? este si lo quiero si me trata bien pero voy a lo mejor y mi papá o mi mamá me habla mal de él ¿qué hago? se meten en muchas disyuntivas los pequeños el problema no es con los adultos repito el problema es con los pequeños las comparaciones las famosísimas comparaciones todo esto genera baja autoestima en los pequeños cuando ambas partes cuando los nuevos papás o la nueva mamá se llevan muy bien bueno hay una alta probabilidad de que los chicos empiecen poco a poco porque es un proceso poco a poco a aceptar esta nueva familia y además añadan a eso que a lo mejor ellos dos ya van a tener un nuevo bebé y este bebé ahora sí es de ellos más sin embargo los otros bueno pues son de aquella pareja y de la otra pareja es una situación bastante difícil porque sí debe de haber entonces diferencia entre cómo vamos a criar a nuestro nuevo hijo o a nuestra nueva hija y de cómo a este ya lo crearon de cierta forma este ya trae ciertas cosas entonces vienen las diferencias entre los pequeños y sí, sí es impactante para ellos se manifiestan las conductas los chicos tienen que aprender entonces de qué cosa del ejemplo si tú estás en esta situación necesitas ponerle el ejemplo a tus hijos y siendo equitativo con todos es algo muy difícil lo vuelvo a repetir es muy difícil pero en la era en la que estamos viviendo es muy común oiga doctora y me nace esta pregunta porque también se han dado casos o sea si son adolescentes o son personas un poquito más adultas los hijos por ejemplo y existen esa relación amorosa entre ellos cómo lo manejan los padres porque al final de cuentas no están emparentados ¿no? desgraciadamente ese tipo de cosas se dan muy muy pues se dan se dan ¿por qué? porque tienes toda la razón no están emparentados ¿cuándo es cuando se dan? cuando ya están muy grandes o incluso puede haber la situación de abuso sexual de los hermanos mayores hacia los hermanos menores pero esto es cuando la pareja se simbra o se sienta nada más como ellos ellos se fijan en su familia con sus nuevos hijos los otros hijos se tienen que adaptar como se quieran adaptar en esos momentos es cuando entonces los hijos tienden por el celo por el enojo por la frustración o por los valores con los que ya venían criando a lo mejor no se habían criado totalmente con la mamá o totalmente con el papá y entonces empiezan a manifestar conductas con los más pequeños o con los de la misma edad ¿no? pero esta situación solamente te repito se da cuando los papás se enajenan entonces ellos se enajenan al grado de que dicen si, esta es mi nueva pareja este es nuestro nuevo hijo los demás pues se tienen que adaptar porque todas maneras ya están grandes y ya se van a ir ¿no? y entonces es ahí cuando suceda ese tipo de cosas ¿es necesario entonces que los padres de familia que tengan una relación de este tipo cada quien con sus propios hijos este y que en algún momento pretendan vivir juntos mandar a sus hijos a terapia antes de? que bueno que tocas ese punto Paquito fíjate que lo ideal sería que cuando tú ya estás decidida o decidido a vivir con la pareja nueva pareja y que sabes que tiene hijos y que a lo mejor en fiestas o en reuniones ustedes ya han tenido este interacción ya los chicos se conocen y aparentemente pues todavía se llevan muy bien o se llevan muy bien o ya estás adentro de eso lo ideal es que vengan todos a terapia a una terapia de familia en la cual externen lo que de verdad sienten para que ustedes escuchen lo que los niños realmente dicen lo que los niños realmente les preocupa y también que ustedes observen que están haciendo bien y que están haciendo mal como pareja que tanto quieren llevar al siguiente paso o al siguiente nivel su relación envejecer juntos crecer a los hijos juntos porque también acuérdate que el hecho de ver hijos ajenos te recuerda que tu pareja estuvo con otra persona y entonces como adulto puedes reaccionar en contra del pequeño que no tiene ninguna culpa y que a lo mejor él si te acepta o ella si te acepta y te está dando todo con su cariño y entonces por el enojo que ni siquiera es culpa del pequeño estás o cuando el verdadero papá quiere ver a los hijos o la verdadera mamá quiere ver a los hijos este es un tema tremendamente amplio porque eso es verdad muchas veces los papás que no están dentro de la relación se meten a la relación tienen celos de la nueva pareja tienen celos de los nuevos hijos empiezan a meter la semillita del enojo o la semillita de los celos la semillita del coraje y entonces la relación se vuelve mucho más complicada si es algo muy complicado pero si los padres son inteligentes y realmente se aman pueden sacar adelante la situación pues bueno si un tema complicado un tema este muy complejo donde como siempre no nos alcanza nueve minutos pero este pues bueno ojalá que la gente que nos esté mirando si hay alguien que esté pasando por esta situación entienda que no es porque estén locos sino porque simple y sencillamente el ser humano y la mente de cada persona es diferente incluyendo también a los niños y que es necesario siempre tomar alguna atención de una cuestión terapéutica para poderse ayudar tanto ustedes como toda la familia la doctora Ireri pues es una excelente opción para ello y le agradecemos muchísimo que nos haya regalado este tiempo doctora gracias más de nueve minutos nos veremos la próxima semana con más temas de mucho interés para usted y también para nosotros regresamos con más hasta el estudio no se despega